Mi nombre es Janina Arana, soy de Nicaragua, estoy en tercer año y soy estudiante de la carrera de Ciencia y Producción Agropecuaria. Mi nombre es Augustin Jemson, soy de Haití, soy estudiante en primer año. Uno aquí en Zamorano se forma con disciplina, valores y conocimientos, y eso es lo que Latinoamérica necesita, jóvenes bien preparados. Estudio aquí con asistencia financiera y lo que la hace muy diferente estudiar aquí es la disciplina y los verdaderos deseos de salir adelante y ayudar a mi pueblo y a mis futuros generaciones. Actualmente, dos de cada tres estudiantes están recibiendo asistencia financiera. Unámonos a esta campaña para poder brindarle la oportunidad a otros jóvenes con talento de realizar su sueño de estar en Zamorano. Ustedes pueden cultivar el futuro de un joven como yo y brindarle la oportunidad de convertirse en un líder que contribuya al desarrollo de Latinoamérica y el mundo. ¡Gracias!